¡Suscríbete al canal! Como se piensan los combates A pesar de que el hijo diga que el razonamiento político y militar no sirve en paz Esto es lo contrario Aquí hay que aplicar razonamiento político y militar Les recomiendo, leanse el príncipe Leanse de Nicolás Macabelo Leanse de Clauza Huí la guerra Leanse el arte de la guerra de Sun Tzu Preferiblemente comentado por Napoleón Y van a entender lo que está pasando aquí Leanse, véanse una serie que se llama House of Cards Eso es exactamente lo que está pasando aquí compañeros Y en esa regla, en ese proceso En esa lucha, en ese juego De tronos Existen reglas, existen procedimientos Y lo más importante De lo que existe Es que existen fuerzas del cambio Y tiempos del cambio Esa fuerza y esos tiempos del cambio Están determinados por condiciones objetivas Materiales, concretas, palpables Y condiciones subjetivas Madurez de la gente que hace los cambios Nosotros no tenemos en este momento Condiciones objetivas Para sacar a este gobierno Por una vía diferente a la vía electoral No la tenemos La gente está en desbandada Los más guerreros, luchadores Se fueron del país, la gran mayoría La gente desmoralizada Extorsionada por una esclava Con miedo, etc. Sí, puede ser que haya algunos Que digan Yo voy a salir a la calle Y se inmolen Como hizo Oscar Pérez Está bien Y lo recordaremos Y haremos misas en su nombre Pero eso no saca gobierno Es un acto hormonal Prepolítico Eso no saca gobierno El gobierno Un gobierno dictatorial Sale No con una medida Sale con un conjunto De medidas sucesivas Que lo van arrinconando Y lo van obligando A salir Pero no porque él quiera salir Sino porque hay fuerzas Superiores a él Que le dicen Hasta aquí llegas tú Esa fuerza superior a él Son Las fuerzas armadas Y son las condiciones internacionales Eso es lo que saca Un gobierno dictatorial Eso es lo que sacó a Pinochet Ahora para que las fuerzas armadas Tomen decisiones Tiene que haber una presión popular Tiene que haber un suceso nacional Que obligue a que ellos actúen Quedarnos en nuestra casa Escribiendo por Twitter Por grupo de Whatsapp No va a cambiar las condiciones De esa fuerza armada Es decir Las condiciones subjetivas Para que terminen de dar el paso En conciencia En decisión Etcé Y los gobiernos internacionales No van a tener ningún problema Con ponerse de acuerdo Con cualquier dictadura Siempre y cuando No le estén generando A ellos problemas ¿Por qué un gobierno internacional Es capaz De golpear a una dictadura Enfrentar a una dictadura En otro país? Bueno Por la sencilla razón De que sus Con nacionales Que son los que votan Por ellos Están exigiendo Una intervención Hay una molestia Porque su gobierno En el país que sea No ha tomado medidas drásticas Con el otro gobierno De tal manera Que si en algo Sirvió y apoyó En una manera gigantesca La muerte De La masacre del Junquito La muerte de Oscar Perry Y esos muchachos En que internacionalmente Se generaron condiciones De presión Para gobiernos Que tenían posturas Tibias Ahora Ningún gobierno Se va a meter En Venezuela Arriesga a esos muchachos Que mueran Etcétera Etcétera Si aquí en Venezuela No hay un apoyo Popular Manifiesto Un apoyo Popular Manifiesto Las condiciones Fundamentales Que determina Un apoyo Manifiesto De la grande mayoría Es en los procesos Electorales Y ese proceso Electoral No es solamente El acto De votar Es también El acto Previo al voto Porque una elección No es solamente Para ganar Una elección Es para obtener Objetivos políticos Nosotros Por ejemplo En Marinho Sacamos candidaturas A varias cosas Aún sabiendo Que íbamos a perder En varias ocasiones ¿Por qué? Porque una campaña Sirve para educar Una campaña Sirve para aglutinar Una campaña Sirve para agitar Una campaña Sirve para denunciar Para develar Para desenmascarar A un gobierno E incluso Una derrota Con trampa Sirve para exponer Al gobierno Internacionalmente Sirve para convencer A los indecisos Y sirve también Para que unas fuerzas armadas Que no van a actuar Si no hay un pueblo Manifestándose Terminen de dar El paso que tienen Que dar Esa es la situación Pinochet Por ejemplo ¿Cómo salió? Salió con un plebiscito Ahora Cuando se iba Al plebiscito Y les recomiendo Que vean esa película Que se llama No Con Gael Bernal Mucha gente Dice No ¿Para qué voy a votar? Si eso está arreglado Y efectivamente Pinochet Ya había arreglado Elecciones Podía alterar Todos los resultados Pero estos se movieron También Y fue tan avasallante La participación social Y por supuesto La propia presión Internacional Que generó La campaña Porque una campaña Genera esperanza Y genera un clima Internacional Incluso Tenemos ejemplos De campañas Que son tan eficientes Generando climas Internacionales Que aún Perdiendo La sensación Internacional Es que ganaron Entonces Para eso También sirve La campaña Para generar Climas internacionales Y las campañas Solo se hacen En elecciones Bueno Pinochet Tal fue la presión Que vinieron los militares Y vinieron los gobiernos Extranjeros Incluyendo los propios gringos Que estaban apoyando Pinochet Y le retiraron el apoyo Bueno Pero la gente Que inicialmente Estaba empujando Esa campaña Por el no O sea La no La reelección De Pinochet No creían Que iba a ganar Y dice Bueno vamos a hacerlo Porque nosotros Somos comunistas Somos socialistas Somos izquierdas Estamos en contra De la dictadura Y tuvo que venir Alguien De afuera Un especialista Además en publicidad Y le dijo Nosotros podemos ganar No solamente con los votos Podemos ganar Con condiciones Subjetivas Entonces Ahora yo pregunto A quien le conviene Que no se participe De elecciones O sea Que reivindicas Tú absteniéndote Cuál es la lógica De abstenerte Que ganas Absteniéndote No te estás expresando No estás develando El gobierno No estás obligando A hacer la trampa Además nosotros Estamos partiendo De que ya lo va a hacer Trampa Nosotros tenemos que partir De que vamos a ganar Las elecciones Si ellos hacen trampa Ellos rompen La regla de juego Y en ese escenario Nosotros ganamos Porque lo estamos Develando Cada proceso Que hagamos Cada proceso Escúchese bien No va a ser uno Van a ser varios procesos Los vamos a debilitar Y eso es lo que Tenemos que hacer Y a lo mejor Vamos a una elección Y sacamos el 90% De los votos Y ellos nos roban La elección Y quedan expuesto Al mundo Y se acrecentan Las sanciones Internacionales Contra ellos Pero además También un grupo militar Dice yo no voy A seguir apoyando eso Y además Un poco de gente Que apoyaba el chavismo Al madurismo Va a decir Yo no sigo apoyando esto Y a lo mejor Van a tener que venir Tres, cuatro, cinco Procesos como esos Y en todos los procesos Tendremos que hacer lo mismo Ese es el camino crítico Lo que quiere el gobierno Es lo contrario Lo que más le conviene Al gobierno Es que nos abstengamos Y salgamos Un grupito de personas A hacer protestas En la calle Hay molanos Acá nos atiro Para sentirnos bien Con nuestro ego Para sentirnos bien Emocionalmente Para drenar nuestras hormonas Pero le hacemos El favor al gobierno Porque entonces El gobierno dice Ahí está Ustedes están apoyando A esa gente Esos son fascistas Son terroristas Y yo como gobierno Tengo que actuar Y que van a hacer Los gobiernos internacionales Se van a quedar callados Porque ellos tampoco Van a permitir Que en su territorio Se armen protestas Etcétera Para derrocarlos a ellos Es una solidaridad automática De la lógica del poder Así que lo peor Que podemos hacer Lo más torpe Lo más infantil Que podemos hacer Dejándonos ya por las hormonas Es decir No vamos a participar En un proceso electoral Por Dios Cada huequito Que nos den Nosotros tenemos que participar Ahora tenemos que participar Con objetivos claros Y el objetivo Es debilitar este gobierno Y por supuesto Tratar de sacar La mayor cantidad de votos Ahora Para eso Tiene que haber Un solo candidato Y es ahí Donde tenemos que hacer El debate ahorita El debate no es que Si vamos o no vamos Que no Hay que participar hermano O sea nosotros No podemos estar Pensando como adolescentes Políticos Muchos de nosotros Tenemos ya años y años En la política Y hemos cometido Todos los errores Y particularmente Los que vienen de la oposición De hace 18 años Oye padre Ya se abrieron una vez Y ya vieron lo que ocurrió Fue el peor desastre Que pudieron haber hecho Fue cuando no participaron Hay que participar Hay que develar Acaso por ejemplo La participación Con las elecciones De la gobernación No fue un tremendo éxito Finalmente para la oposición Al develar Lo que hizo el gobierno Al robar ese poco Que el gobierno Le haya quitado La gobernación Al de Zulia Eso no es un éxito No es un escalón Más en la lucha Por la libertad Y la democracia Que tiene que hacerse En Venezuela ¿Cómo es eso ¿Cómo es eso? Que no participaron Bajo qué lógica Y qué ganó Yo no participando ¿Cuál es la reivindicación No participando? Porque no participar Es decir Ya desconozco Todo por la vía violenta Bueno entonces Que se coherente Que decir Bueno vamos a convertirlo En un ejército Y vamos a asumir Tecnología Satélite Tanque de guerra Con piedras Pistolas Armas cortas Es imposible hacerlo Si usted no tiene A la fuerza armada De este lado Que restituya En el estado de derecho No hay manera Que yo los invito A que vean una película Otra más que les recomiendo Que se llama Gandhi Ahí está la lógica correcta Para que este gobierno salga Si no vamos por otro camino No hay manera Que este gobierno salga ¡Suscríbete al canal!